C.I.A. te presenta el nuevo videoclip de Nuria Fergó. C.I.A. te presenta el nuevo videoclip de Nuria Fergó C.I.A. te presenta el nuevo videoclip de Nuria Fergó C.I.A. te presenta el nuevo videoclip de Nuria Fergó Y tú sé, tú eres viento y yo soy mar Soy la piedra en el sendero del caminante Tú que sí, yo tal vez, yo la aguja y tú el pajar Tú eres marinerito y yo canto vestir en errante Ya no incita mi amor, que este pobre corazón Siempre ha sido y será tierra de nadie No se deja llevar, no lo quieras engañar Que no hay sitio para ti en tierra de nadie Tierra de nadie, tierra de nadie Tierra de nadie pa' este pobre corazón Tierra de nadie, tierra de nadie Tierra de nadie pa' este pobre corazón Ya no incita mi amor, que este pobre corazón Siempre ha sido y será tierra de nadie No se deja llevar, no lo quieras engañar Que no hay sitio para ti en tierra de nadie Tierra de nadie, tierra de nadie Tierra de nadie, tierra de nadie Tierra de nadie pa' este pobre corazón Tierra de nadie, vayas por el corazón